Francisco, la iglesia se está cayendo otra vez, tienes que reconstruirla otra vez. Francisco, la iglesia se está cayendo otra vez, tienes que reconstruirla otra vez. Vuelve a hablar del Evangelio, vuelve a predicar con tu ejemplo, vuelve a cantar. Con un yo contento, vuelve a amar, a ser feliz. Vuelve a cruzar esos caminos donde camina el peregrino. Vuelve a servir a esos señores que solo pagan con puro cariño. Vuelvele a hablar al hermano Lobo, al hermano Aguam y al hermano Sol. Vuelve a cruzar esos caminos donde camina el peregrino. Vuelve a servir a esos señores que solo pagan con puro cariño. Vuelve a cruzar esos caminos donde camina el peregrino. Francisco, la iglesia se está cayendo otra vez, tienes que reconstruirla otra vez. Francisco, la iglesia se está cayendo otra vez, tienes que reconstruirla otra vez. Vuelve a hablar del Evangelio, vuelve a predicar con tu ejemplo. Francisco, la iglesia se está cayendo otra vez, tienes que reconstruirla otra vez. Vuelve a cruzar esos caminos donde camina el peregrino. Francisco, la iglesia se está cayendo otra vez. Vuelve a servirle a esos señores que solo pagan con puro cariño. Vuelvele a hablar al hermano Lobo, al hermano Aguam y al hermano Sol. Vuelvele a hablar al hermano lobo, al hermano agua y al hermano sol.